Dejé algo, alguien está enredando por ahí. La verdad es que nosotros no vamos a desmentir todas las cosas que salen de los fichajes. Nosotros no trabajamos en ningún fichaje hasta que no termine la temporada y concretamente en este caso nadie ha hecho algo, nadie y está todo el mundo encantado con Keylor Navas.